Y acabamos con la explicación de las otras dos causas no cardiogénicas que determinan este tema pulmonar, la neumonía o una transfusión, un poquito subida de volumen. La neumonía es una infección en los alveolos, en los neumocitos. Las infecciones víricas, bacterianas, nos van a provocar una respuesta inmunológica que va a generar la liberación de sustancias por parte de esas células del sistema inmune como pueden ser las citocinas. Y esas citocinas lo que van a hacer es aumentar el diámetro, es decir, producir vasodilatación en los capilares pulmonares. ¿Qué tiene sentido? Porque esa vasodilatación va a permitir la llegada de más células del sistema inmune para luchar contra la infección. Consecuencia, daño colateral que nos está aumentando la presión hidrostática de los capilares al aumentar esa vasodilatación y por tanto el flujo. Y esto nos conduce a un aumento de la filtración y como consecuencia el edema del que hablábamos en los vídeos anteriores. En el caso de la transfusión no sería otra cosa que provocar un aumento en la bulemia. Si nos pasamos con el volumen de sangre que transfundimos a un paciente y lo hacemos de forma además brusca, aumentaríamos su bulemia de manera brusca y por tanto su presión arterial. Igual que pasaba con la estenosis renal un aumento importante de la presión arterial nos induciría un aumento de presión también en la circulación pulmonar a pesar de que esa está diseñada para no sufrir tanto los cambios en la presión. Pero si la presión es alta al final va a aumentar la presión y si aumenta la presión, insisto, aumenta la filtración por encima de lo que el sistema puede acoger y por encima de lo que el sistema linfático puede drenar y nos llevaría al edema pulmonar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.